Nunca sabes quién tienes al lado. Nos movemos por espacios repletos de personas sin ni siquiera darnos cuenta que están pasando por nuestras vidas, continuamente. ¿Por qué estoy aquí ahora? ¿Será para olvidar mi decepción? Ojalá me hubiera comprado la maldita batería. ¿Y esta foto? ¿Igual significa algo en mi vida? ¿O esta chica de al lado? Quizás se ha nacido para estar aquí hoy, para cruzarme con ella. ¿Qué es tu color favorita? Red. 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 Where is the red? You are Leyla, Vera, and Leo. Yes? My name is Kalia. Kalia. Yes? Okay. So let's draw. Draw whatever you like. You can draw a house, you can draw, I started to draw a heart, you can draw a heart. Do you know how to say this? Heart. Very good. Very good. Very good. I'm drawing a heart because I hope one day I get a new heart. Yeah. My heart isn't working as well as it should. So one day I can run, be fast, I can jump, just like you. So you can draw a heart like me. Do you know how to say verde in English? Green. Green. Green, good. Green. One second. Keep playing. Keep playing. Keep playing. Keep playing. Keep playing. Keep playing. ¡Suscríbete! 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 La batería marca los compases, el ritmo, el tiempo. Quizás yo haya nacido para estar aquí hoy preguntándome todo esto mientras miro esta foto a tu lado. Me encantaría conocerte. ¡Suscríbete! 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 Quizás he nacido para morir aquí hoy. Hola Sí, sí, esto es ella Jodos Joder Serías OK, no ya no Medicare Gracias Muchas gracias Bye Número Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué música te gusta? ¿A qué tienes miedo? ¿Cuál es tu ritmo? ¿A dónde irás? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Te gusta el cine? ¿Sabes bailar? ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Crees que nos volveremos a ver? ¿Me oyes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿A qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿A qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Quizás he nacido para que tú sigas viviendo. Quizás he nacido para no morir nunca. Quizás he nacido para no morir nunca. Quizás he nacido para no morir nunca. ¡Gracias!